Hola, muy buenos días, les saluda Suárez Aguirre, que bueno que comenzamos una semana con una excelente noticia. Hoy celebramos el Día Nacional del Autismo. Un saludo para toda la gente linda que nos sintoniza y que tiene la bendición de tener una persona con autismo o de repente nos está escuchando y usted es autista, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de ese interesante tema que gracias a Dios pues tenemos un día para celebrar y muchas veces desconocemos de la condición del autismo y por eso vamos a hablar de este tema. Así también de las actividades que se realizan en pro de Apoautis que es una organización que ayuda a las personas que viven con y autismo. Bueno, licenciada Heidi, bienvenida. Qué gusto tenerla, licenciada Heidi Martínez. Gracias por la invitación. Gracias, psicóloga de Apoautis que nos está hablando precisamente del autismo porque no conocemos exactamente, escuchamos el término, pero ¿qué es autismo? Incluso muchas veces tenemos términos peyorativos para las personas que tienen autismo, ¿verdad? Hay personas que utilizan palabras groseras o les dicen retrasados o enfermos mentales y es importante que aclaremos qué es exactamente la condición de autismo. Así es. Más que celebrar es concientizar. Entonces, no celebramos el autismo, más bien queremos concientizar a toda la población, ¿verdad? Y la vida, ¿verdad? Así es. Las personas que viven con y autismo. El autismo es una condición neurológica que afecta a varias áreas del desarrollo en el niño o niña como ser el área de lenguaje y comunicación, el área de socialización y ellos suelen tener movimientos estereotipados o estereotipias como ustedes lo conozcan o rutinas muy marcadas. Sí, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las características. En el autismo existe por grados, ¿verdad? Se diagnostica por grados, siendo el grado 1 el más leve y el grado 3 el más grave. Tenemos un grado 2 que es el moderado, ¿verdad? Hay muchos niños con autismo, no quiere decir que todos son iguales. Sí. Vemos una gama de comportamientos, ¿verdad? Sí. En cada uno. Entonces, Pedro puede tener fascinación por hacer girar objetos, pero Pablo no. Es decir, ¿esta es una condición que conlleva al niño a tener poca socialización con otras personas o no? Sí. Se ve afectada el área social, ¿verdad? El área socio-afectiva. Quiero aclarar que el autismo no es una enfermedad. Sí. Es una condición de vida que no tiene cura. Tampoco se sabe una causa, ¿verdad? A un 100%. ¿Verdad? A un 100%. Ajá. Hay hipótesis, nada más. En la actualidad, con las investigaciones, todo apunta a lo genético. Sí. ¿Verdad? Pero no está 100% comprobado, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no tenemos una cura tampoco para ello. El niño vive con el autismo durante toda su vida, sin embargo, a medida se le vaya dando una estimulación temprana, que ese es el éxito. ¿Verdad? Entonces, ojo, hay padres de familia con esos niños que están en su primera infancia y si ustedes miran comportamientos inusuales que por lo general otros niños no lo tienen, entonces acudir a un médico que es esto en primera instancia, ¿verdad? Y vamos a hablar, Heidi, justo de esos comportamientos que se podían considerar inusuales. Cuando somos padres primerizos, perdón, desconocemos cuál va a ser el comportamiento del niño o no recibimos una capacitación previa que nos oriente cuáles son los estímulos a los que el niño va a responder. Que muchas veces en el niño autista no responde a estos estímulos, es decir, no, sí, o al contrario, es muy enfatizado en cierto estímulo, no sé si me equivoco. Sí, los primeros síntomas, ¿verdad? Si podemos decir en aquellos niños que no atienden al llamado por su nombre, no atienden las instrucciones, pareciera que no me escuchara, ¿verdad? Entonces no hay un lenguaje, en algunos de ellos, en algunos casos, el niño empieza diciendo algunas palabras, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos detectar el autismo cuando el niño empieza a evocar palabras o cuando empieza a socializar con otros? No cuando es bebé, no podemos detectarlo todavía, cuando es bebé y no comienza a hablar, no ha comenzado a hablar. De hecho, le voy a decir que las investigaciones anteriormente se han hecho de tres años, ahora están de dos, ahora las investigaciones están de meses. Estamos ya bajando. Cuando nosotros diagnosticamos un niño con autismo, se le pregunta desde su periodo de embarazo, ¿cómo ha sido hasta la actualidad, verdad? En todas las áreas del desarrollo del niño. En muchos casos, su desarrollo ha sido completamente natural. Y es ahí lo complicado de lo que es el tema, ¿verdad? El autismo, porque el niño viene con un desarrollo dentro de los parámetros normales, pero llega un determinado momento que hay como una... Se desconecta. Sí. Se desconecta, ya las palabras que decía las deja de decir. El contacto visual se pierde. El atender al llamado por su nombre, las instrucciones también. Bien, entonces viene ahí la primera alarma para el padre de familia, porque dice, no me escucha. ¿Qué pasó que dejó de hablarme? ¿Qué pasó que dejó de sonreírme? ¿Qué pasó que dejó de buscarme con la mirada? ¿Verdad? Entonces, esos son los primeros síntomas. Sin embargo, como le digo, los diagnósticos suelen ser muy diferentes en muchos casos. Sí. ¿Verdad? O sea que si nosotros, por ejemplo, tenemos un niño, le hablamos y su mirada está perdida, o sea, de repente es como si no estuviera hablando con él. Hay que ponerle, hay que poner atención. Así es. Ojo con esto, ¿verdad? También los niños muchas veces se hacen los desentendidos cuando les hablamos, pero estamos hablando de una conducta repetitiva, muy continua. Así es, así es. El consejo es, en primera instancia, ir donde el médico. ¿Verdad? ¿El pediatra es el que determina esto? El pediatra puede diagnosticar, puede diagnosticar el neurólogo, puede diagnosticar el psiquiatra, ¿verdad? Nosotros los psicólogos, hay diferentes profesionales que están capacitados para dar un diagnóstico acertado, ¿verdad? Pero lo importante es atender al llamado. Como dice usted, un niño de dos años quizá y está entretenido con un estímulo musical, tal vez no nos va a atender a una primera instancia, ¿verdad? Entonces no confundamos, si es algo repetitivo, ¿verdad? Que el niño siempre prefiera el juego individual o que el juego colectivo, que nunca busque qué es lo que está haciendo el otro niño de al lado, ¿verdad? Que no tenga ese juego simbólico de agarrar un avión y, ¿verdad? Volarlo o agarrar un carro y darle un uso funcional a los juguetes. Entonces ahí vemos que algo no está marchando bien. Atrás de eso, pues hay otra serie de comportamientos, ¿verdad? Que se toman en cuenta y que tenemos que cumplir los criterios que nos dice el DCM-5. Es importante que lo veamos, por ejemplo, y tal vez lo colocamos, Robinson, por favor, en pantalla, que es un rompecabezas. De repente los símbolos son esos rompecabezas. Porque muchas veces nosotros, realmente los extraños no son los niños, somos nosotros que no sabemos cómo tratarlos a ellos. Así es. No hemos aprendido. Tenemos que ser una sociedad empática. Sí. ¿Verdad? En muchos casos ellos suelen ser hipersensibles. Ellos perciben la información de diferente manera. Entonces, por eso se dice que hay una hipersensibilidad o una hipo a nivel sensorial. Es por ello que muchos de ellos se tapan los oídos, ¿verdad? Son selectivos en ciertos alimentos. Hay algunos que les gustan los alimentos crunch, por ejemplo, o otros para nada el alimento que es líquido. Entonces, vemos también esa, se me da la palabra. Ahora, sí, son muy metódicos, pero vemos ahí algo sensorial también implicado, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser empáticos con ellos y comprenderlos. Un tiempo atrás veía un video que nos ilustraba un poco de cómo un niño autista percibe el ambiente. Nosotros, de repente, estamos usted y yo aquí con esta conversación. Nuestro punto focal somos ambas y quizás las cámaras que nos rodean. Pero un niño autista está viendo si la luz de allá se encendió. Él percibe todo. Entonces, recibe mucho bombardeo de información visual y auditiva, ¿verdad? Así es. Y ahí vemos, como le digo, la sobrecarga sensorial que ellos suelen tener, ¿verdad? Es ahí donde muchas veces explotan de repente sin que uno se explique, pero este niño, ¿por qué está gritando? ¿Y qué le pasa? Pero es porque ha recibido mucho, mucho estímulo. Así es. Se dice que, pues, en un sonido como el de un avión, usted y yo lo podemos escuchar. Y bien, no pasó nada, no causó crisis en nosotros, pero en alguno de ellos sí. Sí, porque pueden percibir este sonido 10 veces más o 20 meses más de como usted lo está percibiendo. Y él está percibiendo todos los estímulos al mismo tiempo. Entonces, imaginémonos qué agobiante ha de ser, ¿verdad? Escuchar a la muchacha que está gritando por allá, escuchar al avión que va pasando, por ahí un perro ladrando, ¿verdad? Entonces, todos estos estímulos, claro está, causan crisis en el niño. ¿Esta hipersensibilidad la causa al mismo cerebro, Heidi? Sí, es algo neurológico. Sí, nuestro cerebro da una, quizás la, la, que está, podemos decirlo, deprimida un poco la socialización con otra persona, pero esa parte está súper desarrollada. Sí, bueno, algunos niños suelen ser muy buenos en algunos temas, ¿verdad? Ellos suelen ser muy inteligentes cuando algo les interesa, ¿verdad? Pero para otras cosas, lastimosamente, ellos prefieren estar aparte. Deciden, es decir, deciden si toman o no algo. Ellos suelen tener intereses muy restringidos. Restringidos. Tenemos niños que con tres años le están hablando a usted de dinosaurios, le está hablando desde lo que comen, desde su nombre científico, qué hacen, si vuelan, dónde viven, y toda esa información que posiblemente hay en casita, yo tampoco la sé, ¿verdad? ¿De dónde la obtuvieron? Pues de su medio. ¿A qué pusieron atención? Pues solamente a ese tema. Pero si usted ya le pregunta, ¿cómo se llama tu compañero? Desconocen. Desconocen el nombre, ¿verdad? Y esa parte que más adelante la vamos a tratar cuando llega ese choque, esa pared donde los padres se enfrentan o van de golpe, ¿cómo va mi hijo a recibir educación? ¿Cómo mi hijo va a recibir todo su aprendizaje? Porque no toda la vida va a ser un niño que yo voy a poder proteger. Eso es muy importante. Existe una sobreprotección también, pero también muchas veces subestimamos los potenciales de los niños. Son muy buenos en matemáticas, han desarrollado la lógica matemática de una forma impresionante. Son muy buenos también con la música, he notado esto con la música. Y cómo podemos nosotros potenciar todos estos beneficios, pero lejos de aislar a los niños, que esa parte es muy importante. ¿Qué papel juega la familia? Voy a preguntarle algo, me responde al regreso, si hay alguna fijación afectiva del niño con cierta persona o ciertas personas, ya sea en la familia o fuera, vamos a hablar de eso, si esto es normal o no. Continúa con nosotros, en un momento regresamos, estamos hablando del autismo. Hoy que se celebra el Día Nacional de Conciencia sobre el Autismo. Ya volvemos. Qué bueno que comenzamos la semana con un tema tan bonito. Estamos celebrando hoy el Día Nacional de la Inclusión de las Personas Autistas. La conciencia que debe haber de nosotros, porque es un tema realmente que aunque se ha hablado de él, muchas veces es desconocido. O como sociedad no lo hemos abordado. Lo limitamos a las personas que tienen un familiar autista o que conviven con una persona autista. Pero es importante que todos sepamos del tema. Bueno, dice a la licenciada Heidi, nuestra invitada, ella es psicóloga de Apoautis, algunas preguntas. Vamos a ver si las logramos desarrollar. Una era sobre la parte de esa pared donde se encuentran los padres. Cuando ya el niño va creciendo y decimos, bueno, el niño tiene que aprender a leer y escribir, tiene que empezar a ir a la escuela, tiene que ir al colegio, a la universidad. Pero no contamos con un sistema que abra sus puertas o que sepa tratar a los niños con la codicia del autismo. Así es. Lo primero que no es fácil, ¿verdad? Para todo aquel padre de familia que tiene un niño con la condición, es aceptar el diagnóstico del niño. ¿Por qué hay tanta negativa hacia el autismo? Lo que pasa es que como es natural, el padre tiene expectativas sobre sus hijos. Desde que está en el vientre, la mamá dice, este va a ser un gran doctor, este va a ser un gran abogado, pero nadie dice, él va a ser un buen carpintero. Nadie dice, este va a ser un buen instrumentista. ¿Por qué? Porque la sociedad ya nos dicta ciertas normas que tenemos que llegar a la universidad, que no está mal. Quiero preguntarle algo, perdón que le interrumpa, para que no se me vaya. Por ejemplo, cuando los niños sienten Down, síndrome de Down, se dice que hay un parámetro o un margen de vida. Esperanza de vida. Esperanza de vida. ¿Ocurre así con el autista o no? No. No. No, verdad. El niño con autismo va a fallecer cuando... Cuando tenga que pasar. Así es, pero en este caso no. Le comentaba, verdad, que lo primero es llegar a la aceptación. Si bien es cierto, es completamente natural que el padre, pues, tenga una negación, porque a pesar de que ya tienen un primer diagnóstico, siguen yendo de otro profesional, otro profesional, y así van de profesional en profesional, esperando esa respuesta, verdad, pero nunca la logran, lamentablemente, y nos perdemos del foco, verdad, que es la estimulación a temprana edad. Lo que se quiere con estos niños, cada persona tiene habilidades diferentes, verdad, entonces, yo no puedo decirle, este niño va a lograr leer y escribir, quizás sí, quizás no, lo importante es estimular a temprana edad, verdad, entonces, lo que el padre se debe de enfatizar es que este niño o niña llegue a ser un hombre y una mujer independiente, verdad, que se valga por sí solo. Y esa parte es difícil, porque también hay una sobreprotección, como lo mencionaba, de parte de los padres, porque, como no estamos abiertos a esto, verdad, no ha habido, se está haciendo muchas luchas, y este día, pues, es una lucha ganada, pero hay mucho camino por recorrer. No hay una inclusión o una aceptación o un conocimiento de la condición de autismo. Así es. Para el padre de la familia, el llamado es la aceptación de su hijo. Sí, como es. Tal como es. Si el niño aprende a leer y a escribir a los 10 años, no importa, sino va al ritmo que la currícula nos dice, verdad, porque la currícula nos dice que a los 6 años, en un primer grado, al terminar ese ciclo, usted tiene que aprender a leer y a escribir. ¿Qué es lo que pasa? El padre frustra al niño. Se frustra él, obviamente, porque empieza a comparar con otros niños, ¿verdad? Mi hijo tiene la misma edad que su tanito, y no ha logrado, ¿verdad? Estas y estas cosas según la etapa del desarrollo. Eso es muy importante, y creo que vale para todos los padres, con un niño con autismo o sin autismo, que, digamos, que todos aprenden diferente. Así es. Y de repente, su hijo, tal vez no aprendió la lectoescritura, pero es un genio en las matemáticas que no lo es otro niño, o en las artes. Entonces, vayamos incentivándolos y esperemos que siga el proceso, porque tiene que haber una madurez también en el aprendizaje. Y yo sé que muchos padres de familia en casa se están preguntando, ¿entonces lo incluyo en un centro educativo o no? Sí. Por supuesto que sí. Es una obligación suya y es un derecho del niño, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, él necesita ir a un centro educativo, sin importar, vuelvo y repito, ¿verdad? Si el niño adquiere ciertas habilidades fuera del rango. ¿Me explico? O sea, que si el niño viene adquiriendo la lectura, los ocho años, no importa. Vamos al ritmo del niño, no al ritmo nuestro, ¿verdad? Y algo muy importante es, no tengamos expectativas tan altas sobre nuestros hijos, ¿verdad? Porque, como bien dijo usted, todos tenemos habilidades diferentes, ¿verdad? Y quizá yo no vaya a ser un doctor, pero puedo ser un buen nadador, ¿verdad? Entonces, lo importante es potenciar las habilidades que usted ha observado en su hijo. Sí. Vamos a hablar ahora de esa parte afectiva, ¿verdad? Ese apego emocional que puede haber a una persona o a varias personas. ¿A quiénes tienden a ser ellos? Porque tampoco es que no hay sentimientos en un niño autista. Porque, ay, que este niño no tiene sentimientos. Porque no ríe, porque no llora, porque... No, no, no equivoquemos esto, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante. Él siente, puede experimentar tristeza, puede experimentar alegría. Quizá no lo puede exteriorizar de repente, ¿verdad? Eso es lo que a ellos se les dificulta, ¿verdad? El expresar sus emociones. Porque déjeme contarle que dentro del autismo tenemos niños verbales y no verbales. Muy bien. ¿Verdad? Dentro de los niños no verbales puede haber una muy buena comprensión. ¿Qué es un niño autismo verbal y no verbal? Un niño verbal es aquel que tiene un lenguaje hablado. El verbal. El verbal, ¿verdad? Como una conversación como la estamos teniendo usted y yo, estamos por mediante un lenguaje hablado, ¿verdad? Y el niño no verbal es aquel, pues, que definitivamente no enuncia ninguna palabra. Simple y sencillamente él comunica sus deseos por medio de gestos, ¿verdad? Pero no es un niño sortomudo. No, no. Por lo regular, los niños con autismo a nivel físico no presentan ninguna condición. O sea que se les hace exámenes de oído y todo está bien, ¿verdad? A sí mismo se les hace exámenes con foniatra y todo. No hay nada que les impida a ellos enunciar una palabra. No han logrado descubrir qué exactamente es. Según la ciencia, ¿verdad? Y como le digo, todo esto del autismo, pues, es un tema muy complejo. O sea que hay algo en el interior del niño que le impide evocar palabras. Es correcto. ¿Qué está pasando? No lo saben. Ahora, como el lenguaje también depende de la audición, pero si el niño escucha bien, podría desarrollar y de repente no hablo nada y comenzar a hacerlo. Podría ocurrir. Sí. Lo que pasa es que, como le digo, el autismo es tan complejo, ¿verdad? Tenemos niños que a los 15 años empezaron a decir sus primeras palabras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo antes? Esto sigue siendo un misterio. Otros niños empiezan con un lenguaje hablado, pero definitivamente después no expresó ninguna palabra, ¿verdad? Y tenemos más este niño con un lenguaje no verbal. O sea que señala lo que quiere. E incluso niños muy independientes, ellos llevan por sí solo lo que quieren. Se preparan sus cosas, ¿verdad? Y sin enunciar ninguna palabra. Los niños más pequeños pueden hacer un movimiento de grúa, que es hablar de la mano al adulto y llevarlo hacia donde desea él, ¿verdad? O señalar algo que es de su interés. Entonces... O sea que sí, de alguna forma, da estímulo. Se comunica. Se comunica. Y eso se trabaja también, porque hay niños muy pequeñitos que definitivamente no se comunican. Entonces los papás, ya son las 12, voy a darle de almorzar. Ya son las 6. Y es el papá el que está pendiente de sus necesidades, que no está mal, ¿verdad? Pero tenemos que crear también en ese niño la intención de comunicarse. Sí, eso es muy importante. Así es. Ahora en esa parte afectiva, ¿con quiénes son más afectivos ellos? ¿Con sus madres, con sus padres, con sus hermanos? ¿Cómo funciona eso? Es decir, yo tengo a mi hijo de 8 años, lo abrazo y él responde un abrazo y me da un beso. No pasa así con todos los niños autistas o siempre pueden responder esa afectividad, ese cariño. Como naturaleza del ser humano, pues nuestro primer objeto de amor es nuestros padres, ¿verdad? En el caso de ellos suelen tener particularmente apegos, no solamente a personas, sino a objetos, ¿verdad? Entonces vemos a algunos niños cargando ciertas cosas, ¿verdad? Por un determinado tiempo, pasa ese tiempo y es otro objeto o suelen tener apegos hasta incluso a personas extrañas, personas que acaban de conocer, ¿verdad? Y ya se quieren ir con esa persona. Y si está, por ejemplo, si hay un apego a una cosa material que se la podemos quitar, ¿podemos causarle un daño? Porque sabemos que hay una fijación a esto, a que quiero estar con esto siempre, ¿podemos hacerle un daño al niño? Por supuesto que podemos causar crisis y yo le digo, dámelo, ¿verdad? Pero el hecho de estarle cargando al niño, por ejemplo, un niño que tenga adhesión al papel, ¿verdad? Entonces yo voy con este papelito donde quiera que vaya e incluso interrumpe mi funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no le hago caso a los demás estímulos que están a mi alrededor por estar con este papelito siempre. Si yo se lo ando cargando al niño, en todo momento yo estoy aumentando esa adhesión. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como madre o como padre de familia? Es sustituir este papelito por un juguete musical, ¿verdad? Vamos cambiando. Por un juguete educativo, exactamente. Pero todo tiene que ser paulatinamente, porque si usted lo hace, ¿verdad? Como le digo, de un solo, entonces vamos a causar obviamente crisis en el niño, nos va a hacer una rabieta, ¿verdad? Se nos va a tirar al piso, etc. Entonces podemos retroceder todo lo que se ha avanzado también. Es correcto, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser paulatinamente. Qué bueno. Bueno, Heidi, momentáneamente la despido porque tenemos otra invitada también en el próximo bloque, pero quiero que nos dé alguna conclusión desde la parte psicológica para las personas que nos han estado viendo hasta estos primeros bloques. Bueno, sobre todo a los padres de familia que estén atentos, ahora se habla mucho acerca del autismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿verdad? Y sobre todo es el llamado a toda la sociedad para que nosotros tengamos conciencia y seamos empáticos con estos niños. No señalemos al padre de familia porque el niño se tiró al suelo y le está haciendo una rabieta, porque detrás de ello no sabemos si hay un diagnóstico, ¿verdad? O sea, el autismo suele ser invisible, no como un síndrome Down, por ejemplo, que tenemos, ¿verdad? Que ellos tienen ciertas facciones, ¿sí? En el caso del autismo, no. Sí, eso es muy importante. Gracias, Heidi, por habernos acompañado. Y más adelante vamos a tener también a otra invitada, Marielos, que tiene también ya su experiencia personal como madre de un hermoso niño de 11 años, 10 o 11 años, que es autista, nos contará su experiencia. Ya regresamos, no nos cambien. Qué bueno que continúan con su programa Con Salud. Les saluda Suárez Aguirre. Este día estamos celebrando el Día Nacional del Autismo para crear conciencia que usted, que yo, que todos los que nos escuchan y ven, aprendamos del autismo, ¿verdad? Y seamos agentes de cambio. No personas que señalan a los padres o a una persona viviendo con el autismo, con la condición de autismo, sino que ayudemos a que se reincorpore a la sociedad para que se desarrolle de mejor manera. Y bueno, ahora, con el testimonio de María de Los Ángeles Hernández, Marielos, bienvenida. Va a compartir desde su experiencia como madre, ¿verdad? Teniendo un niño autista, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué edad tiene su hijo, Marielos? Bueno, realmente mi hijo tiene 11 años. Soy mamá de tres hijos, dos niñas mayores y Ángel Javier, que tiene 11 años. Realmente que yo les digo que el tener un hijo con autismo casualmente es un reto, donde cada momento, cada día, cada minuto es algo a vencer, algo que superar, una alegría, tristeza, frustración, en fin. Un juego de sentimientos. Pero lo importante es que, en primer lugar, aceptar que tenemos un hijo con autismo, que de repente, usted cuando tiene o está esperando un bebé, dice, ay, señor, pues primero que mi hijo venga sano, físicamente, aclarar que el autismo no es una enfermedad, que a nuestros hijos no es que están enfermos, y sobre todo venir y decir de que cuando pasamos o miramos una conducta de un niño que de repente, en un inicio, mi hijo aletaba las manos, caminaba en puntillas, entonces la gente lo quedaba viendo así como raro, o como que esto se pasa, o esto se contagia y no es así. Es una condición, ¿verdad?, de los niños y niñas o jóvenes o adultos. ¿En qué momento sabe usted qué edad tenía su niño cuando le diagnostican que es un niño con la condición del autismo? Bueno, la verdad es que hay características generales del desarrollo evolutivo de un niño, en el cual, pues, uno dice al año y medio máximo, el niño tiene que caminar, él entró en ese parámetro, no vocalizaba muchas palabras, es más, el primer palabra que dijo fue el nombre de su hermana mayor, no mamá, si dice más papá, excepto cuando le conviene dice mamá, ¿verdad?, cuando está enfermo, cuando está o tiene hambre, ahí dice mamá. Que su hijo no evoca, no habla mucho, ¿verdad?, de los niños que no hablan mucho. Sí, casualmente mi hijo entraría en esa parte de los niños que son no verbales, que pueda llegar a hablar, no lo sé, le voy a brindar yo como madre y como familia sobre todo, todas las condiciones para que él pueda comunicarse, porque si bien es cierto, no puede vocalizar, pero sí le puedo enseñar a que él se comunique conmigo cuando quiere algo, generalmente me agarra la mano, me lleva hacia el objeto, ¿qué hago yo para tratar de introducirle otro vocabulario a algo? Que si, digamos, tengo un vaso de jugo, tengo un vaso de agua, Ángel Javier, ¿quieres agua o quieres jugo? Para inclusive ir introduciéndolo a procesos de que él pueda tomar decisiones dentro de su condición, ¿qué va a hacer él? Va a tratar de agarrarlo y hay, por ejemplo, un montón de condiciones o características que la sociedad nos dice, por ejemplo, que si hay algo, esto yo no lo puedo agarrar de un solo o arrebatarle a alguien, que a veces no sucede en un inicio, ¿verdad? que él solo mira la necesidad de que quiere algo y tal vez estamos en un mall o en algún lugar donde hay comida y de repente lo toma. Obviamente, nosotros tenemos como padres que ir poco a poco enseñándole a ese niño que eso no es correcto, pero a veces nosotros lo dejamos que nos lo hagan en casa. Entonces, ya es una conducta que nosotros estamos afianzando desde el hogar. Entonces, es muy importante todo el trabajo que nosotros hagamos en el hogar y como familia, no solo la madre o el padre, ¿verdad? Que es la persona que más pasa el tiempo con el niño. Dentro de su experiencia, Marielos, ¿cómo ha logrado que su hijo vaya teniendo cierta independencia? Como eso, ¿verdad? De repente, quiere algo, va y lo toma, pero ¿cómo ha ido logrando usted esa independencia que al final es uno de los puntos a lograr, ¿verdad? En ese crecimiento del niño. Bueno, yo creo que eso es una en primer lugar reduciendo el miedo y el temor y la sobreprotección como padres o familia, ¿verdad? Que podamos tener. ¿En qué sentido? En que de repente vaya, si, ay, es que va a derramar las cosas. Bueno, que derrame, pero que limpie, que venga él y lave. Porque si bien es cierto, a veces tenemos casos que de repente pueden académicamente hacer un logro muy alto, graduarse hasta nivel universitario, maestría y todo eso, pero no logren ser independientes porque nosotros mismos los hemos hecho dependientes. Hacerles todo. Hacerles todo porque pobrecito, dice la gente. ¿Cuál pobrecito? Igualito que cualquier otro niño que tenga o no tenga autismo igualito hay que tratarlos. Sí, que tenga responsabilidades. Exactamente, por ejemplo, él viene y él automáticamente cuando está, por ejemplo, en el comedor que ya termina de comer, él sabe que tiene que hacer un momento de digestión que ha sido todo un proceso, verdad que de repente rega y reniega y toda la cosa porque no quiere estar un tiempo específico, pero luego él sabe que al no más levantarse él tiene que ir y lo lleva el plato al lavatrastro. Que él, por ejemplo, si se quita su ropa hay una cesta donde la cual él echa su ropa. ahorita que estamos en un proceso de lo que es control de esfínterito si él ensucia un calcio o algo en la casa lo pongo a que lo lave. Ay no, mira pobrecito, llegó una tía, un familiar, yo le voy a ayudar. No me le ayude, que él no es manco, él no tiene ninguna, algo que le impida lograr hacerlo. Y ahí quiero hacer ese paréntesis y menciona el manejo de los esfínteres. ¿Qué pasa con los niños? ¿No logran poder ir solos al baño? Mire, yo creo que ha sido todo un proceso. En mi caso personal él había logrado cierto control a los cinco años y medio. Tuvo una infección intestinal, retrocedí más al pañal y fue como no haber hecho nada. A veces sucede eso, a veces también un poco es hasta cierto punto comodidad nuestra porque es más fácil estar cambiando pañal a enseñarle de no ir al baño que no es un proceso fácil. ahorita lo que estamos haciendo es mediante imágenes, poniéndole el servicio, minar, entonces ya queda, ahora todo es pipí, pupúa. Ahora esas otras palabras que ahorita está empezando a vocalizar. Pero sí es importante el trabajo que nosotros hagamos. Hay niños que lo logran a muy temprana edad, hay niños que por alguna condición extra, ¿verdad? de a veces epilepsia, a veces otra condición que tienen física comprometida, no logran eso, pero sí es un proceso muy importante porque es a nivel de maduración neurológica que él va a poder controlar eso y le va a ayudar mucho. Qué importante. Voy a hacer una pequeña pausa, Mariela, hasta el regreso vamos a seguir dando estos consejos a los padres que de repente se acaban de enterar, ¿verdad? que su niño o su niña es autista, no saben cómo de cara a este diagnóstico enfrentar la vida y decir cómo voy a hacer, cómo le voy a enseñar y más aún si el padre primerizo de repente que no ha pasado por la experiencia de criar otro hijo. Hablaremos de esto cuando regresemos en su programa Con Salud. Continúe, ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros, estamos en la parte final pero queremos dejarle con estos consejos que una madre desde su experiencia les puede decir cuando hay un diagnóstico de repente de autismo y le dicen bueno, tiene la condición de autismo su hija, su hijo pero el padre no sabe qué hacer y cómo voy a empezar a orientar la vida de este ser que Dios me ha dado ¿verdad? para crearlo y ojo con esto que de repente mucha gente juzga lo que decíamos antes de comenzar con la entrevista de María y los personas que dicen ay, eso es un castigo divino te portaste mal no, un hijo nunca va a hacer un castigo sea que tenga una discapacidad física ¿verdad? o capacidades especiales no tenemos que decir que es un castigo al contrario creo que es un reto para hacernos mejores seres humanos nosotros. ¿qué consejo podemos dar a los padres y madres que nos escuchen? bueno, en primer lugar decirles que no están solos que no solo a ustedes les pasa que no es un castigo de Dios que consideremos como una bendición en el sentido de que nos va a lograr ayudar a ser mejores seres humanos tenemos diferentes momentos no se sienta mal si de repente llora ante una frustración porque no ha alcanzado una etapa o no ha superado algo su hijo si habemos papás es importante también ese compartir porque puede ser que en algún momento lo que yo haya logrado la técnica que yo haya utilizado pueda que le sirva el suyo pueda que no porque por eso el autismo es esa pieza de rompecabezas muy individual muy particular que cada uno le va dando pautas a uno a seguir lo que me funciona con uno no me funciona con otro y de repente eso lo podemos vivir cuando somos padres o madres de más hijos que aparte del que tiene autismo uno aceptar la condición no es lo último la desgracia mayor que le pueda dar sí no le voy a negar que le cambia la vida a uno cambia muchas rutinas muchas estructuras familiares que hay que cambiar pero es otra forma de vivir como familia es muy muy importante que no solo la persona que esté con el niño o niña o joven o inclusive adulto con autismo venga y solo él colabore en esa parte porque va a llegar un momento en que las fuerzas físicas ellos son muy fuertes a veces tienen momentos de crisis que yo lo que he aprendido es a quitarme la pena social con eso también lo resumo porque a veces hacen cosas que uno dice ay Dios mío tráigame tierra qué hago o cómo hago qué hago qué le digo entonces a veces uno en el camino va aprendiendo técnicas de que usted sabe que ante alguna distracción o diciéndole algo o cantándole de repente ellos son muy sensibles a veces va a ver que de repente tapan los oídos o porque no les llama la atención no les interesa son muy sensibles de repente ese es el volumen uno que sentiríamos nosotros ellos lo sienten de repente en volumen diez doce por decirle un nivel más alto entonces amar a nuestros hijos tal y como son ayudarles buscar ayuda no solo para ellos porque también yo siempre digo que es muy importante que nosotros como padres también busquemos ayuda nosotros también necesitamos también necesitamos nuestros tiempos de respiro en salir por ejemplo con amigas de repente esa es una dificultad que a veces dependiendo del grado o de la condición del autismo de nuestro hijo nos impide ya inclusive nos retrae socializar con otros hasta con la misma familia porque la misma familia a veces es el primer lugar donde nos marginan a nuestro hijo no es que de repente él es muy inquieto te va a quebrar eso ya no lo invitemos porque yo tengo adornos en mi casa entonces empezamos por sensibilizar a la misma familia desde un inicio explicándole dando a conocer y por ejemplo nosotros como asociación brindamos verdad esa parte de ayuda al niño con cada uno de nuestros profesionales como lo dijo la licenciada y también a los padres porque necesitamos orientación porque a veces no sabemos qué hacer y a eso voy verdad porque las personas están preguntando cómo puedo yo llegar a Poautis de qué manera requiere que yo sea de Tegucigalpa está en otra parte del país cómo funciona la asociación ahorita la sede central está aquí en la ciudad de Tegucigalpa el teléfono es 2239 9942 y 2239 7705 el horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde pueden llamar de lunes a viernes para cualquier tipo de información dentro de qué edades reciben a los niños pues la verdad es que estamos desde dos años en adelante porque a veces han llegado personas que dicen mire fíjese que yo no sabía que mi hijo tiene autismo y tiene 12 13 14 años de qué manera me pueden orientar o qué puedo hacer qué actividades puedo hacer si no hay una escolaridad en los muchachos entonces hay talleres dentro de la asociación prevocacionales en los cuales se puede descubrir porque también es un descubrir día a día de repente pruebo si le gusta carpintería tal vez no pero le gusta de repente trabajo en mimbre si son niñas le gusta costurar si son ahí vas descubriendo uno es un estira y encoge un juego ver hasta que realmente nuestro hijo sea feliz y haga una determinada actividad qué bueno repetimos los números Mariano el teléfono es 2239 9942 y 2239 7705 también nos pueden buscar en la página de Facebook está Poautis usted mencionaba el hecho de que si hay otros lugares en los cuales se brinda atención sí como a Poautis tenemos hasta el momento dos filiales una en la ciudad del Progreso Lloro que está ubicado en la biblioteca nacional en la ciudad del Progreso y otro en la ciudad de la Ceiba específicamente en lo que es el crie de la Ceiba entonces ahí tenemos focalizado y ahí llegan algunos lugares a nivel nacional pero acá también en Tegucigalpa tenemos gente que viene de Santa Rosa de Copán del área de Occidente de Oriente a terapia también se da en lo que es la parte de terapia grupal individual de acuerdo verdad a las necesidades del niño lo más importante es aceptar que necesitamos ayuda de otras personas expertas que no somos todólogos y que este niño va a ir creciendo entonces a usted ya le va a tocar la parte de las hormonas cuando ya él va a ser el carácter y todo bueno entonces ahí es donde juega un papel muy importante el personal que labora en Poautis para ayudarles que gusto conocerla María en esta tarea que Dios le ha encomendado de cuidar uno de sus de sus rebaños verdad un ovejita en su rebaño y que sin duda es un niño muy especial me contaba que ama la Eucaristía él no se pierde la coronilla y la divina misericordia y que bueno nos alegra mucho nos alegra mucho desde su Yapa TV que él siga enriqueciendo no solamente su conocimiento cada día sino también su espíritu que eso es lo primordial gracias por haber venido y a todos ustedes gracias por invitarme no esta es su casa y a todos ustedes que Dios los bendiga recuerde el programa lo puede ver siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana los espero mañana estaremos hablando del apego emocional así que no se lo puede perder porque puede ser peligroso el apego emocional nos sabremos mañana a las 10 en punto hasta pronto nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina